Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, you know how this, baby, come on. El verano es azul, no matter where you are, you know how this is, baby, come on. El verano es azul, no matter where you are, in the States of America, you know how this, baby, come on, 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 come on. ¡Gracias! 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 Que caiga un aguacero, si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Esperando que seas mía